Bueno, gracias Alejandro. La pregunta de rigor. ¿Cuál es la diferencia? Zamora dice, yo no quiero estar ahí adentro, proponen otra cosa. Nosotros tenemos que correr a estos, no a los dirigentes tienen que tomar el poder, sino a la gente. La izquierda es diversa. Yo no creo que sea malo que la izquierda sea diversa y tenga distintos puntos de vista sobre un montón de cuestiones. Para mí lo malo es que no podamos estar todos juntos y discutir esas diferencias en un marco de unidad. Esa es la crítica que tengo sobre Luis. Porque solo no se puede hacer nada. Nada de lo que se dice. Ni siquiera empoderar al pueblo, ni siquiera muchas de las propuestas que pueden sonar lindas, pero para eso hace falta estar en unidad. Entonces yo creo que esa es la diferencia mayor. Yo creo que el frente izquierda ha sido un avance muy importante. Ahora, somos diversos y por lo tanto hay que discutir las divergencias sin romper ese marco de unidad. Yo creo que estaríamos mucho mejor, incluso el propio Luis, Manuela, otras expresiones, si estuviéramos todos juntos y en estas pasos, por ejemplo, aprovecháramos en un marco de unidad para discutir los matices que tenemos y que sea la gente la que vaya resolviéndolo. Porque de otra manera nos quedamos en el testimonio y no podemos cambiar la realidad. Yo creo que el rol de la izquierda es tratar de cambiar esta realidad a la que nos ha llevado un capitalismo decadente. Y bueno, eso se hace con unidad, con fuerza y discutiendo los matices, sin miedo. Te quiero preguntar sobre educación y salud. Vos tenías unas consignas en otras campañas, no sé si las sostenés, te las voy a leer, que decías que los políticos ganen lo mismo que una maestra. ¿Sostenés esto? Totalmente, totalmente. Es más, hemos firmado un compromiso. Todos los candidatos nuestros de nuestra lista, de mantener eso en caso de que sean electos y más. Y lo que vas a seguir diciendo, que más o menos me lo imagino, también. Ahora, ¿esto no es de alguna manera penalizar a los políticos más que mejorar la situación de los docentes? No, primero, nosotros no queremos igualar hacia abajo. Nosotros queremos que los docentes ganen como un político. Pero para lograr eso sería bueno que los políticos vivan como un docente y trabajen para mejorar su situación. Hoy es al revés. Como viven con sueldos de privilegio, le interesan tres pepinos los docentes y por eso los docentes están cada vez peor, igual que la salud, etc. Bien, o sea, a este punto lo sostenés. Lo sostenés. Otro, que los políticos y sus familias estén obligados a ir a escuelas y hospitales públicos. Totalmente, lo sostengo. Lo sostenés. Sí, porque no puede ser que el que decide sobre lo público no use lo público. Es un contrasentido. Pero la familia también. La familia de los políticos. Entonces, ¿por qué no venís acá? Seguramente es porque se te caería el techo como se le cae a todos los que vienen al hospital. O a lo mejor se te mojaban los zapatos porque hay agua en muchas salas. El problema es que la gente, el 51% en la provincia de Buenos Aires, no puede decidir. Va a ese hospital, que se cae a pedazos. Y los políticos se cubren por otra. Yo creo que un político tiene que tener un compromiso y su vida tiene que ser parte de ese compromiso. Entonces, si no quiere dedicarse a la función pública, a defender lo público, pues bueno, que se dedique a otra cosa. Nos haría bien que muchos se dediquen a otra cosa y no a jodernos la vida. La última, que es un poquito más controvertida, es que los políticos que no cumplan van a perder el cargo. Tienen que perder el cargo. Yo creo que si hay una ley que dice que estás obligado a esto, si no lo cumplís... ¿Que no cumplan qué? ¿A qué te referís? Esto, por ejemplo. Y sí, el tema de no atenderse en lo público, de no usar lo público. Ojo, y yo no lo hago para que sufra el político, porque entonces estaríamos discutiendo que sufre toda la gente por la función de ese político. Yo lo que quiero es que el político trabaje para que no se caigan a pedazos los hospitales. Mira, yo recorrido... La consigna no debería ser que los maestros ganen como los políticos y no que los políticos ganen como los maestros. Sí, bueno, pero convengamos una cosa, convengamos una cosa. Nosotros estamos, con esta discusión, estamos poniendo en debate, primero, que los políticos ganan sueldos de privilegio, distinto al que gana el común del trabajador, y nosotros queremos dar una imagen también, porque parte del debate que tenemos que dar es cultural. Tiene que surgir una nueva clase política en este país, distinta a la casta, que no vea la política como un lugar para enriquecerse, sino que viva como el conjunto de la sociedad y trabaje para cambiarla y también cambiar su propia situación. Ahora pasa lo opuesto. Ser político ya te cambia la situación, pero el conjunto de la población sigue muriéndose de alma. Ahora, Alejandro, luchame. Así es fácil. Vamos a jugar un poquito. Me costó con Zamora jugar, ¿eh? Espero que... ¿Tenés ganas de jugar? Sí, yo juego siempre. Bueno, esto es una suerte de volver al futuro, o el túnel del tiempo, depende de la generación que sea. Nosotros lo planteamos como volver al futuro, y vamos a presentar la primera pregunta, que tiene que ver con un viaje de Alejandro Bodar, ¿al pasado o al futuro? Vamos a ver qué nos propone el juego. Bueno, ahí está, ¿eh? En este caso estás viajando al 2015. La elección presidencial es el balotaje. En este caso, Macri le gana a Daniel Scioli. A la luz de los hechos, de lo que fue la gestión de Macri, ¿hubieses cambiado tu decisión? ¿Hubieses votado de otra manera? ¿O hubieses mantenido la idea de votar en blanco? Mirá, los números de la votación, por ejemplo, que salió en blanco en esa propia elección, no cambiaban el resultado, ¿no? Pero yo creo que hace falta una tercera opción en este país. Esa tercera opción tiene que ser completamente independiente de las dos variantes que, con diferencias y matices, nos han traído hasta acá. Y un poco ahí están representadas, creo yo, las dos variantes que nos han traído hasta acá. Ahora es lo mismo... A ver, tenemos la misma discusión que con Zamora, ¿no? Lo mismo no es nadie, yo en eso coincido con Luis, lo mismo no es nadie, pero si vos me decís entre esos dos personajes, yo te diría que son de los que menos diferencias tienen. Recordemos, ¿con quién fue, con quién surgió la política Scioli? Con Menem. Con Menem. Pero no son nombres propios solamente, Alejandro. ¿Vos crees con Menem, por ejemplo? Pero no son solo nombres propios, Alejandro, eran distintos, venían de distintos proyectos, estaban rodeados de distintas fuerzas políticas, no es exactamente lo mismo. Porque podemos coincidir en que, primero, la polarización se da por lo menos en todo Occidente, en este momento, digamos, ¿no? No es un fenómeno solamente la Argentina. Llamado a tomar una participación de esto, ir a algo superador, ha sido que llegado ese momento, bueno, el peronismo los abrazo. Mirá, hay muchos que hoy en día, ¿no es cierto?, están ahí abrazados con el peronismo. ¿Contribuyen en algo a formar una alternativa distinta? Porque nosotros creemos que si no surge una alternativa distinta, vamos a la barbarie, ¿eh? Llegada a esta instancia. Y yo creo que estos dos... Llegada a esta instancia. Yo tengo la teoría del avión. Vos vas a un avión y viene la azafata y te dice pollo o pasta. Y tenés tres opciones. Comés pollo, comés pasta o decís no quiero nada. Acá no es la teoría del avión, porque no son dos opciones. Digo, son dos opciones, no son tres. Vos podés decir no como nada. No, acá te tenés que morfar. O a Macri o a Scioli, no hay otra alternativa. Tienes que crear una visión distinta. Podés decir, miren, la verdad creemos que con Macri vamos a estar malísimos, pero con aquel puede ser que estemos igual de mal, porque más o menos en las grandes cosas no la van a cambiar. Nosotros somos socialistas. Bueno, pero ahí nos iguala, ¿no? Decían decir que había algún matiz. Yo creo que hay un problema de conjunto con la intención de que nosotros nos embloquemos. Nosotros somos anticapitalistas, no vamos a seguir ningún proyecto capitalista. Y los dos son proyectos capitalistas. ¿Que tienen matices? Tienen matices. Pero nosotros queremos hacer otra sociedad completamente distinta a la que representan ellos dos. Nosotros lo que queremos es que se termine directamente esta sociedad desigual con un 1% rico. Y los dos defienden esta sociedad. Exactamente. Tendrán matices en muchas cosas. Pero defienden esta sociedad de ricos, defienden la propiedad privada de los grandes medios de producción y no la propiedad privada del pequeño tipo que tiene casa. Alejandro, perdón, pero los argentinos evidentemente no quieren lo mismo que usted porque está dividida a mitad y mitad. Yo soy democrático, no le voy a poner un revólver a nadie para que vote lo mío, pero trabajo para que en algún momento me crean. Y si me pones hace 20 años, nosotros teníamos una X representación y hoy tenemos una representación mucho mayor. Si me pones en los sindicatos hace 20 años y hoy, nosotros tenemos una representación mucho mayor. Si me pones en el movimiento de mujeres hace 20 años y hoy, tenemos una representación mucho mejor en el movimiento ambiental. Y es por algo. Estamos creciendo. Mientras otras fuerzas no pueden decir lo mismo porque estarán en el poder, pero están en decadencia. Mientras nosotros somos una fuerza que, ojo, nosotros somos gente paciente, somos muy democráticos, somos pacientes. Queremos convencer a los trabajadores y al pueblo de que no es esa salida, sino que la salida es otra y que hace falta construir una fuerza independiente. Y somos pacientes. Y creemos que el futuro es nuestro, porque era el futuro, este es el pasado. En el futuro creemos que si fuéramos, pudiéramos viajar hacia el futuro, no encontrarían esas dos imágenes. Una seríamos nosotros. Bueno, subiste al auto de nuevo, vamos a seguir el viaje. Miley también es el pasado. Vamos a ver si vamos al pasado o al futuro. Fuimos al pasado, 2008, conflicto entre el gobierno y la mesa de enlace. Famosa foto de Vilma Ripoll, a quien le mandamos un saludo. Pero claro, está junto a De Angelis y la mesa de enlace. Hoy, después de todo lo que pasó, ¿le dirías a Vilma que fue una mala foto esa? Yo, mirá, primero, ese de Angeli no es el mismo de hoy. Todos vamos a convencer. Era de la Federación Agraria. Bueno, pero entonces... No, 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 pero para, 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 para. Estaba la mesa de enlace con todos los dirigentes de la mesa de enlace. Alejandro, defendía los mismos intereses que defiende hoy. Yo creo que cometió un error tremendo y garrafal el gobierno, tremendo. Por lo cual perdió, perdió. ¿Saben por qué perdió? Porque unificó a la Federación Agraria con la sociedad rural. ¿Por qué? Porque hizo un impuesto igual para un pool de siembra, para la sociedad rural, que al pequeño productor. Eso lo revirtió después y lo dijo al error. ¿Saben nuestra posición cuál era? Reventemos a la sociedad rural, no con el 35, con el 50, 60, 70, los pools de siembra, pero no matemos al pequeño productor, porque un impuesto igualitario de esa característica al que beneficia es al grande, que tiene espalda para bancarlo, pero el chico no. Por eso tenemos un problema. En la provincia de Buenos Aires hay 1.200 familias que tienen la tierra más rica. ¿Y por qué viene eso? Por políticas como esta. ¿Por qué hubo un millón de personas en las calles? ¿Eran todos oligarcas? No, porque unificaron con una política. No, nosotros no estábamos. Creo que el gobierno de ese entonces es responsable de haber conformado un bloque social que nunca tendría que haber existido. Porque si queremos cambios sociales, y el campo es muy importante en este país, tenemos que romper la alianza del pequeño productor con el grande. No hay ningún cambio social sin eso. Nosotros dimos esa pelea, la perdimos esa pelea, porque lamentablemente se unificó. No tuvimos la fuerza suficiente como para romper esa alianza. Pero los responsables de que esa alianza se hiciera no somos nosotros. Son los que metieron un impuesto igualitario cuando lo que había que hacer era mucho menor al pequeño productor y reventar a los pools de siembra y a los grandes que siguieron avanzando en la concentración de la tierra. Nosotros tenemos una política, nosotros queremos una reforma agraria. Lo que queremos es reventar. Porque, ojo, nosotros proponemos impuestos progresivos a las grandes fortunas, pero en el campo en particular, nosotros lo que queremos es liquidar el latifundio, liquidar los pools de siembra. Y para eso lo que hay que hacer no es igualarlo con el pequeño productor, porque los beneficia. Hoy hay más concentración que en ese momento. Se encendió. No lo podía, no lo podía, no lo podía perder. No, no, pero un debate importante. Te salvaste la foto del futuro. ¿Cómo hacer para ganar a los sectores medios en el campo para que vengan para acá y no se vayan con los buitres, que son los que han condicionado la política argentina tantos años? Gracias por estar con nosotros. Hasta ahí nomás. No hay más, no hay más preguntas. Había una genial del futuro, pero se nos fue el tiempo. No, pero te puedo decir una cosa, un segundito. No, porque estamos de una interna. Cinco segundos. Cinco segundos. ¿Por qué votarnos a nosotros dentro del frente de izquierda? Porque la izquierda tiene que modernizarse, tiene que evolucionar. Es muy importante esto. Hay un debate, que a mí me gustaría darlo con Zamora, con Manuela, con todo. Nos pasamos los cinco segundos. Porque si la izquierda no evoluciona, lamentablemente puede ser que la dinámica lleve a que personajes como Millet se transformen en lo nuevo o confundan cuando son lo viejo. Entonces, es muy importante que la izquierda, y sobre todo el votante, siga el debate que estamos haciendo en la izquierda, que es mucho más profundo que de cargos. Gracias, Alejandro. Estas son nuestras boletas. Corte ya. Alejandro puede seguir hablando. Nosotros nos vamos al corte. Chau.